Bella, capitulada. Título 4 Estaba seguro de que nos veríamos nuevamente. ¿Recuerdas el cartero llama dos veces? ¿Qué cartero? ¿Quién es el cartero? Ya deja de hacerte la tonta, aunque a lo mejor no finges. Puede que en tu estado eso sea normal. ¿En qué estado? Este. Fue encontrado en el auto. Me dices que no es tuyo y que es la primera vez que lo ves. ¿Por qué te callas? Contesta. ¿Qué es eso? Esto es un polvo mágico. ¿Para qué? Basta. Es heroína. Tus amigos y tú la probaron, tomaron el auto, se fueron a las montañas y atropellaron a una persona. ¿Está vivo? Él afortunadamente sí, pero Egor, Zaharoff, no. Y tú fuiste la que le atropelló. Él murió ayer en el hospital sin recuperar la conciencia. Yo no he matado a nadie. No he matado a nadie. Tengo dos testigos. Así que ahora no quedarás impune. ¡Alexito! ¡Masha! Aquí está. ¡Felicidades! Perdona. Dámelas. Aquí, tome, por favor. Cuidado. Se parece a ti. Gracias. Muchas felicidades. Masha, amor mío, qué felicidad. Oleg, ¿dónde está Ania? Ania, ella vendrá a vernos más tarde. Ahora no puede. ¿Dónde está? ¿Ya sabes cómo le vamos a llamar? Le daremos el nombre que quieras. No soy un déspota. Apoyo la democracia. Me gusta mucho el nombre Vladimir, pero si no te gusta, podemos darle otro nombre. Pitalio, por ejemplo. No podía faltar en un día como este. Oleg, ¿dónde está? Masha, sabes, no debes ponerte nerviosa ahora. ¿Dónde está? Dímelo. En la cárcel. Masha, Masha. 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 ¿Quién se tiene que apoyar? Pasa. Otra droga adicta. ¿Creías que por tu sonrisa y un hocico bonito te dejarían ir? ¿Entonces te has equivocado? Yo no soy su amiga. Batyuha, Natyuha. Parece que le damos asco. No estamos a su altura. Le desagradamos. No vendemos drogas, ¿eh? No vamos en coches. No atropellamos a nadie. Caminamos como si fuéramos basura. Ustedes son basura. ¿Qué has dicho? A ver, repítelo. Yo no repito las cosas. ¿Es una broma o qué? Necesito una lección. ¡Vamos, zorra al suelo! ¡No! ¿Qué pasa aquí? El suelo está resbaladizo. Ups, se cayó. No es un palacio. Resuelvan todo. Y en silencio. No hay problema. Somos niñas mayores. ¡Ella no podría hacerlo! ¡No podría! No podía, pero lo hizo. La encontraron con drogas. Y Zaharov, el padre del fallecido, es un oligarca local. Lo sabes perfectamente. ¡Y no me grites en mi despacho! André, trabajé con tu padre y te conozco desde la infancia. Pero te lo ordeno como oficial superior. No te metas en este caso. Aún si la dejamos salir, el padre no la perdonará. Acabará con ella. Su único hijo y muerto. Tienes que entenderlo. Es todo. Llévete. Largo. Y no quiero escuchar más de tus gritos. ¡Vete, dicho! ¡Masha! ¡Masha, cariño, vuelve! Haré todo lo posible. El bebé te necesita, Masha. ¡Anya me necesita! No tiene a nadie excepto a mí. ¿Y qué hay de Max? Max ha desaparecido. Ella necesita un abogado urgentemente. Está bien, le encontraremos un abogado, te lo juro. Masha, cariño, vuelve. Igualmente no podemos visitarla. No es fácil visitar a los delincuentes. ¿Tú crees que Ania es una delincuente? No. Vamos, por favor. Vamos. Parece grave. Hay que llamar a una ambulancia. ¿Cómo pudiste hacer esto, idiota? ¡Sergé, por el amor de Dios, perdóname! No quería, no podía imaginarlo. ¡Sergé era tan suave, tan dócil, tan miserable! No tenía nada de dinero. Ella aceptó de inmediato. ¡Sergé, lo siento! ¿Ella me ha visto? No, tranquilo. No te ha visto. ¿Cómo podría haberte visto en aquel...? ¡Sergé, por favor! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¿Dónde está? Los vecinos dicen que no está en la ciudad. Su marido y los niños se fueron. Inmediatamente. ¡Sergé, te quiero! ¿Por qué no te vas a la cama? Ya es la una y media y tienes que madrugar. Tú acuéstate. Andrush, lo sé todo. Lo sé, pero me callo. Porque te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Porque tú eres lo único que tengo. Te daré un bebé y después haz lo que quieras. ¿Qué cosas estás diciendo? Tu jefe no te va a ayudar con el caso de Anya. Mejor ve a hablar con el padre de Igor. Ruégale de rodillas. A ver si la perdona. Dmitry Konstantinovich, buenas. ¿Qué quiere? Creo que ya he hecho mi declaración. Sí, pero escúcheme. Necesito hablar con usted. Es muy importante. Es una cuestión de vida o muerte. Por favor. No voy a hablar de vida o muerte. Ayer enterré a mi hijo, Igor. Déjeme en paz. Pero, escuche. Buenos días. Pase, por favor. Gracias. Gracias. ¡Quieta! ¿A dónde vas con una conmoción cerebral? Acuéstate ahora mismo. ¿O quieres volver ahora a tu celda? Ponte del lado derecho. Te aplicaré una inyección. Mira, ¿cómo te dejaron la cara? ¿Te negaste a servir a Nona? Vamos. Tienes que ser más dócil. Nunca voy a aceptar servir a nadie. Vamos, vamos, vamos. Acuéstate. No tienes que levantarte. ¿Qué importa? A lo mejor me muero antes. Me importa, mi vida. Porque soy responsable por cada persona aquí. Incluso la tuya. He oído sobre tu caso. Lo que pasó con ese muchacho. Conocí a ese Egor. Estudió en la misma escuela que mi hija. Un bastardo. Que Dios me perdone por hablar así sobre un difunto. ¿Por qué te has metido con él? No me metí con ellos. Ellos se metieron conmigo. No me cree, ¿verdad? El problema es que te creo. Él en la secundaria casi violó a mi hija. No le deseaba la muerte, pero yo a ti te entiendo. Y mucho. Te diré que no intentes huir. Solo quítatelo de la cabeza. Niega todas las acusaciones. Mantente firme. ¿Entendido? Que Dios te ayude. ¿Te llamas Ania? Sí. Yo soy la tía Polina. ¿Qué? Pues no te hemos traído por capricho, ¿lo entiendes? La situación cambió drásticamente. Ella está en la cárcel, tú aquí. Por eso negociaremos contigo. Sí, sí, claro. Lo entiendo todo. Lo entiendo. Voy a vender el terreno del sanatorio. Y todo el dinero será suyo. Está bien que lo entiendas todo. Puede quedarse con la clínica también. No, me basta el terreno. Compartirás los beneficios de la clínica. Tienes una buena odontóloga ahí, la mejor esteticista de la ciudad, tratamientos de spa. Sí, sí, es cierto. Quédate con la clínica. Solo págame a tiempo, sin retrasos ni recordatorios. Pero tendrás que divorciarte. Qué pena. Eso mismo. Estaba a punto de proponerle. Vas a ceder todos tus bienes a ti mismo y los compartiremos. Sí. ¿Quiere un coñac? Me lo traigo enseguida, ¿sí? ¿Qué vio ella en este baboso? No, no entiendo. Bueno. A su salud. Y tiene un problema de salud. Yo puedo ayudarle para iniciar algún tratamiento, ¿sí? Vengan a curarse. Y la vaca y el lobo. Y el escarabajo. Y araña. Y el osito. Chukovsky fue un buen escritor, ¿no? Ay, Bolid. Era doctor, ¿verdad? Entonces, Maxi, no tardes en divorciarte. Señor Dimitri, escúcheme, por favor. ¿De nuevo tú? Ya te dije, desaparece o llamo a seguridad. No hace falta. Solo hable conmigo, por favor. No tengo nada de qué hablar contigo. Oiga. ¿La contrató André? El señor André y Sabin no tienen nada que ver. Me contrataron sus amigos, Masha y su esposo, para que proteja sus intereses. Tiene prohibido las visitas, pero usted tiene que contarme toda la verdad. Además, tengo noticias para usted. Lamentablemente, no son buenas. No se preocupe. Ahora pocas cosas me dan miedo. Hace tiempo que no me llegan buenas noticias. Su marido pide el divorcio y tiene mucha prisa. Ah. ¿Entonces lo encontraron? Me dijeron que había desaparecido de la ciudad. Sí, está en la ciudad. Y parece que está muy apurado. Ah. Entiendo. Vende el terreno, la clínica. Bueno, eso no lo sé. Y en cuanto a su acuerdo pronunciado, lo he estudiado. Está redactado de tal manera que... Que me quedo sin una migaja. Bueno, no importa, Irina Pavlovna. ¿Qué más? Tiene que contarme todos los detalles de aquel día en que tuvo el accidente. Y trata de recordar todo detalladamente. Tiene que contarme todos los detalles de aquel interior. Pero no, 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 no de ser solo. Tiene que contarme todos los aspectos terminadas. Tiene que contarme todos los ataúden. ¿Y tú? Te he buscado todo el día. No te encontraba. Andrush, Zaharovce fue a su casa en las montañas. Papá a veces lo visitaba. Tiene una pequeña casa allí para descansar. Ve a verlo, ya preparé tus cosas. Tú quédate ahí el tiempo que necesites. Yo estaré bien. No te preocupes por mí. Muchas gracias. Lo entiendo todo, querida Raisa Petrovna, pero admita que por muy bien que trate a los niños aquí en su distinguida institución, cada uno de ellos necesita su propia familia, un hogar y el cuidado de sus padres. Si no entiendo mal, se trata de adoptantes extranjeros. Por supuesto. Y a un nivel de vida completamente diferente. La partida del niño al extranjero le da tantas oportunidades y posibilidades. Me refiero a la educación, medicina y a lo demás. Bueno, usted me entiende. Ni siquiera sé qué decirles. Lo que pasa es que Rusia está exportando demasiados niños al mundo. ¿Qué le asusta tanto, Raisa Petrovna? Bueno, ¿cómo sabremos? Algo del niño al otro lado del océano. El océano está lejos. Ahora hablemos de Europa. Los futuros padres de Gosha viven allá. ¿Sabe cuánto nos asustan esos extranjeros? ¿Cuántos casos de maltrato infantil en los niños hay? Es decir, miremos la televisión. Todos estos juicios de padres adoptivos por abuso es... Es muy... Raisa Petrovna, por favor. Es muy grave. Usted no es una abuelita ignorante y analfabeta. Es una mujer joven y hermosa. Además de muy inteligente. Bueno, si quiere, hablemos en serio. ¿Usted realmente supone que no hay casos de abuso infantil en las familias rusas? Claro que hay, y muchos. Y las estadísticas son muy tristes. Solo que no se habla mucho de ello en la televisión. Sí. Al parecer tiene razón. Eso es todo. En cuanto sea posible, usted podrá ver a su amiga Masha Gruglova. Y una cosa más. Ella pidió decirle que llamó a su hijo Andrei. Dijo que esto le gustaría. Sí, sí, es verdad. En lo que se refiere a los dos que son testigos de su caso, los señores Guchín y Litvinov son amigos de Vladimir. Lamentablemente, sus testimonios son idénticos. Es obvio que se pusieron de acuerdo para incriminarla. Y no hay otros testigos. Bueno, eso es todo por hoy. Que mejore pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No tema. No planeo ninguna fuga. ¿Qué debería temer? Las rejas son resistentes. ¿Qué quería la abogada? Mi marido me pide el divorcio. ¿Es en serio? ¿Te ha dejado? En un momento como este. Qué imbécil. La verdad no lo es. Soy yo la que ha hecho muchas tonterías. Solo ahora lo entiendo. No pasa nada. Más vale tarde que nunca. No te dejaré salir de aquí. No tengas miedo. Te mantendré todo lo que pueda. Es más seguro aquí. Muchas gracias. Dios es piadoso. Ya sabes, ¿cuándo es el momento más oscuro? Antes del amanecer. ¿Qué? No te dejaré salir de aquí. No te dejaré salir de aquí. Para. Contesta. ¿De dónde vienes? ¿Por qué me sigues en las montañas? ¿Quién eres? Soy yo de nuevo, Dimitri. Quería hablar con usted. Por favor. No dispare. Hace no mucho la mujer que amo. Me disparó. ¿De qué mujer me hablas? ¿Eh? Creo que ya empiezo a entenderlo. Es esa zorra que mató a mi hijo Igor. ¿Verdad? ¿Vienes por ella? Adelante, dispares, si lo haces sentir mejor. Raiza Petrovna, no vendrá a contarme esas historias de terror sobre el trasplante ilegal de órganos de niños, ¿verdad? No tiendo a pensar que... Hace bien en no pensar en ello. Véalo usted mismo, Raiza Petrovna. ¿Usted sabe cuánto dura un riñón extraído? No. 48 horas. El hígado, menos de 12 horas. Y el páncreas, aún menos. No más de 8 horas. Después ya no es apto para ningún tipo de trasplante, cirugía u operación. Le aseguro que la mayoría de las historias sobre estas operaciones ilegales de extracción de órganos de niños para trasplantes son todas historias de terror y cuentos. Puede ser, no lo sé. Además, se equivoca al desconfiar de las agencias independientes como la mía. Trabajamos directamente con las autoridades tutelares. Tenemos empleados por todas partes y negociamos sin problemas. Usted no tiene que hacer nada especial. Solo permítanos tomar fotos de sus niños y grabar unos videos. Los mostraremos a las personas interesadas en Europa y América. Son personas muy adineradas y decentes, pero, lamentablemente, no muy felices. No tienen hijos. Quieren adoptarlos. Quieren amarlos. Y el hecho de que nuestra patria se haya convertido en el mayor exportador de niños al extranjero, ¿qué puedo decir? Tenemos más huérfanos que cualquier otro país desarrollado. Así es. Pero nuestros compatriotas tienen la preferencia para adoptar. Así debe ser. Lo entiendo. Pero dígame, ¿es siempre bueno lo que es debido? Raksha Petrovna, ¿qué es lo que nos interesa? El resultado. ¿A dónde volverá a casa el niño por la tarde? ¿A un barrio de barracadas o a su propia casa con piscina y patios para jugar? Bueno, sí. Se lo repito. Mis intenciones son tan puras como la lágrima de un niño. Y una cosa más antes de que se vaya. Aquí tiene una donación por parte de nuestra agencia a su institución. Sergeyevich, ¿qué hace? Ni lo piense. ¿Qué es lo que hace? No lo haga difícil, no lo haga difícil, Raisa Petrovna. ¿Cómo se le ocurre? Tranquila, por favor. Los niños necesitan computadoras. Las necesitan. Entonces aquí tiene. Compré unos juguetes y computadoras. Es para el bien de los niños, Raisa Petrovna. Los compraremos. No me iré hasta que no me haya escuchado. ¿Qué se supone que debo escuchar? ¿Cómo quieren ser felices? Tener hijos, mandarlos a la escuela, ponerse contentos con sus notas. ¿Acaso eso debo escuchar? Tenía solo a mi hijo, ¿lo entiendes? Lo tenía. Y ahora nunca lo volveré a ver. Y tú, hablándome del futuro, tú. Y yo lo único que tengo es el pasado. ¡No! Espenna. ¡Espera! ¡Espera! Me moriré aquí de tristeza, André, o me suicidaré. He trabajado duro estos 20 años para ganar una fortuna. Antes era un... simple ingeniero civil. Lo he logrado todo solo con mi trabajo. Con mi cabeza. Nada de conexiones del papá. Nada de eso. Pensaba... Pensaba que mi hijo seguiría mis pasos. Quería hacer su vida más fácil. Nunca le había dicho que no a nada. Si quieres un coche, aquí lo tienes. Nunca supo valorar el dinero. Cada día estaba con una chica nueva. Se reía de mí. ¿Para qué debería trabajar? No quiero. Si a ti te gusta, entonces trabaja tú. Yo me voy a relajar con mis amigos. Y este es el resultado. Mi hijo... se hizo... adicto a las drogas en el octavo grado. Primero fumaba marihuana. Después... la intentamos ayudar llevándola a una clínica en Suiza, pero... todo fue inútil. Me alegro. Me alegro que su madre murió antes y no lo vio. Ella murió cuando Igor solo había cumplido los cinco años. Así que estábamos los dos solos. Padre e hijo. Hijo y padre. Se acabó. Me quedé solo sin mi hijo. No más. No. Sí. Lloro un poco. Te vendrá bien. Sabes, a veces rompo a llorar. Y después... me siento mejor con esperanza. Una lágrima... al final vola las penas. Nunca lloro. La última vez que lo hice fue en el funeral de mis padres. Bueno, y... aparte de este marido tan cretino, ¿tienes a alguien? Sí. A Masha, mi amiga. Me refiero a... la familia. Había uno. El más cercano. Pero ya no. ¿Lo amabas? Lo amo. Hasta quería hijos por primera vez en mi vida. ¿Eres joven? Aún puedes tenerlos. ¿Dónde está tu amado ahora? No está. Tampoco tendré hijos. Tuve un aborto. Dios. Qué pecadora eres, Ania. Tú misma no entiendes lo que has hecho. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Al que amas? Se casó. Después de que yo me casara con otro. Y tú lo hiciste para fastidiarle, claro. Puede ser. Pero al final será solo mía. Qué tonta eres. No hay quien te castigue. Perdóname, pero creo que tú tienes la culpa de todo. Si hubieras sabido lo tonta que eras, te... te hubiera puesto las inyecciones más dolorosas y con más frecuencia. Dime, André, ¿cómo sigo con mi vida ahora? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Tienes hijos? ¿Verdad? ¿Para qué lo pregunto? Si tú te quieres casar... Tendrás que esperar un poco para eso. Yo también quería que mi hijo se casara para tener nietos. Ya estoy casado. Pero no con la que usted cree o... con otra. Así ocurrió. Y está embarazado. Entonces no entiendo. ¿Para qué has venido aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Estás feliz y todo eso? Me tiene agarrado. Me tiene agarrado por el cuello. Hasta la muerte. Pero nunca me quiso. Mírate a ti. Eres atractivo. Casi igual de alto... que mi Igor. Que en paz descanse. Dime... ¿Cómo sigue tu historia de amor? Uf. Espera. Bebamos una más. No, ya está. Yo... No, no discutas. Ahora bebemos... y tú me cuentas toda la verdad. Sin brindis. Vamos. De acuerdo. Vamos. ¿Para qué? Al final será mío. ¿Cómo puedes decir tal cosa? ¿Cómo puedes dedicar tu vida a eso? Déjalo. Olvídate de él. Que viva su vida como lo quiera. Tú también tienes que arreglar la tuya. Tienes que buscar una salida de esta historia. Encontrarte un nuevo marido. Uno bueno. Mientras eres joven y atractiva. Porque a los 40 años... ¿Quién te va a querer? ¿Has pensado en ello? ¿Lo has hecho? ¿En eso? Que no todo sea como sea. Que todo sea como yo quiero. Qué rara restauración, Ania. Es incorrecta. Lo importante es que me gusta. Pasa. ¿Qué? ¿Descansaste en la enfermería? ¿Y si te enfermas más que la última vez? Estas cosas pasan. ¿No es así, chicas? ¿Por qué no contestas? ¿Te comieron la lengua los ratones? O tal vez te la cortaron. ¿Qué más te han cortado? ¡No! ¡No! ¿Qué hace? Ni una vez más, zorra. ¿Entiendes? O te mato. ¡Perra bastarda! ¡Ah! 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 Udalov apareció en la capital hace diez años. En aquel momento su apellido era Prosh. Se casó con la viuda de un empresario. Se llamaba Eugina Lobskaya. Entonces, en medio año, Lobskaya murió. Ella tenía hijos y nietos, pero ellos, cosa rara, no reclamaron la herencia. Udalov estuvo triste. Solo una semanita. Después se casó de nuevo con... Caterina Udalov, tomando de ella su apellido. Te vas a reír, pero el escenario se repitió. Badim, no estoy para reírme. Y sinceramente, ni para... el caso de Udalov. ¿Algo con Natasha? No, con Natasha todo está bien. Bueno, sigue. Escúchame bien. Udalov lo dejó viudo y él se ha convertido en el dueño de una fábrica de muebles finos. Empezó un negocio de muebles, pero quedó arruinado. Entonces, apareció otro negocio. La trata de niños. Escúchame con atención. En tu ciudad hay una tal Olga Poshidaeva. Ellos la llevaron al extranjero para que diera el bebé a otros. Ella lo aceptó por dinero. Después, cambió de opinión. Entonces, empezaron a amenazarla y perseguirla para persuadirla. Si no fuera por la Cruz Roja que la ayudó, no habría aparecido en Rusia. Andriush, tu trabajo es encontrar a Poshidaeva, ¿me entiendes? El resto ya veremos cómo resolverlo. Bien. Adiós, cuídate. Tenemos declaraciones. Podemos llevar el caso a la corte. Llévenlo. Qué valiente. Escucha, tu marido te dejó para siempre. Sus antiguos patrocinadores le han dado la espalda. Sí, lo sé. Así que, deja de hacértela difícil. ¿Lo entendiste? Podría ayudarte mucho, Anya. No necesito su ayuda. ¿Ah, sí? Si fueras más lista, podría hacer muchas cosas por ti. Soy tonta. ¿Algo más? Más, más. ¿Sabes cuántos años de cárcel te esperan? Lo sé. Lo sabes. Lo sabes y no tienes nada de miedo. Ni conmigo no eres tan amable como deberías. ¡Vete a la mierda! ¿Quieres esto? Ahora pagarás por todo, ¿entendido? Y por el asesinato. Y por la heroína. ¡Y siéntate! ¿Y qué será de ella? La situación es compleja. Además, el comisario se puso como una fiera. No sé ni qué aconsejar. Se necesitan conexiones. Eso resuelve todo. ¿Usted entiende que ella no tiene la culpa? Iremos hasta el final. Pero no todo depende de mí. Seamos realistas, Masha. Estoy dispuesta a renunciar a los honorarios que hemos acordado. Pero no voy a mentirle. No podemos proteger a Anya. Solo conseguir una sentencia reducida. Está bien. Lo entiendo. Voy a pagar como lo prometí. Que no voy a permitir que la veas. Ella misma no quiere verte. Puedes venir al juicio. Allá la verás. No deberías interesarte tanto por Anya. No, está bien. Recuerdo que le querías proteger en la historia de Vladimir. No te metas en problemas, Andrei. Escucha. No es asunto tuyo. ¿Qué te pasa con Anya? Ella te atrae demasiado, ¿no? Teniendo una mujer viva, ¿piensas en Anya que se ha acostado con medio mundo? Cállate. Dámelo. Sabine, tranquilízate. Toma, toma. ¿Estás loco? ¿Tú qué quieres? Tranquilo, tranquilo. Tú lárgate. ¿Tú quieres esto? Devuelve la carpeta. ¡Calma! Tranquilo. ¿Está usted bien? ¡Loco! ¡Se te cayó la cachucha! ¿Tú qué miras? Ya deja de beber, Max. Necesito hablar contigo. Ay, no. No puede ser. Ay, ma. ¿Masha, tú por aquí? Oye, ¿qué quieres? ¿Quieres volver al buen camino? No te va a salir. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No. No tengo remordimientos. No tengo remordimientos. Y tu amiga me... me... traicionó. Y yo en respuesta, por eso... y por eso no puedes juzgarme. Y aún menos a ella. ¿Sabes por qué? Porque a ella la van a juzgar. Muy pronto. De ti necesito solo la dirección de una persona. Dámelo. No. ¿De quién? Hola. Necesito ver a Batirov. Es urgente. Ajá. Vamos. Saldrás del trabajo más rápido que un corcho. Y los logros de tu padre, y de tu suegro, difuntos ambos, no te van a ayudar. Montó una pelea en la comisaría. Korobov no te gusta. ¿Y por qué? ¿Por qué no te gusta? Porque él lleva el caso de Korolioba. Ah, lo sé, lo sé. Lo sé todo. ¿Por qué te importa Korolioba? ¿Natasha lo sabe? Dime si lo sabe. No se mete en eso. Solo quiero que ella esté bien. ¿Entiende? Sé que no es asesina. Ya hablé con los forenses. Están 100% seguros de que la muerte de Egor fue el resultado de una sobredosis de drogas, y lo del coche no es nada. Ambos sabemos cuál es la verdad. ¿Usted tiene miedo de decírselo al padre del drogadicto? Claro. Es más fácil acusar a una chica. ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? Usted sabe perfectamente en dónde y con quién sacaba las drogas Egor en nuestro barrio. ¿Te has vuelto loco? Aunque lo sepas, guárdatelo para ti solo. Pienso guardármelo. Es momento de que se sepa la verdad. Usted está encarcelando a una persona inocente por un crimen que no cometió. ¿Sabe en qué lugar queda después de eso? ¡Te mataré, mocoso! Una niña quiere verle. ¿Cómo que una niña? ¿Qué tan niña? Casi. Dice que es urgente. Anya le ha dado la dirección. Eso es lo que dice. Una niña. ¿Qué puede pasar? Que pase. Ven aquí. Ven, ven, ven. ¿Quieres beber algo? No. Tengo un bebé pequeño. No puedo. Un bebé. Vete. Si no quieres tomar, no hay problema. Solo una pregunta. ¿Para qué Gordiev me ha enviado una mamita? No fue Gordiev. Vine sola. Interesante. ¿Y como para qué me está visitando una mamá? Para que ayude a mi amiga. Fuera de aquí. Si presentas una queja, verás consecuencias. Tú ya no trabajas más para la policía. En memoria de tu padre, voy a permitir que puedas renunciar por tu propia voluntad. Así que... ¡Fuera de aquí! Dimitri Konstantinovich. Así es, Andrei. ¿Quieres saber para qué? Adelante. Ya no puedo regresar a mi hijo. Yo tengo la culpa. Yo. Esa chica no. Ya he tomado la decisión. Pero qué harás tú con ella, no lo sé. Debe ser más difícil para ti. Te diré una cosa. Las personas siempre tienen una opción. Tú decides lo que quieres hacer. No creas que el responsable de todo es Dios. Él está bastante ocupado. Buenas tardes. Que alguien me dé el expediente del caso 2345, por favor. Siento mucho pedirle ayuda, pero no sé quién más puede ayudar. ¿Ella te lo pidió? De verdad he sido yo. Qué estúpida eres. Si me hubieras dicho que ella te lo había pedido, me lo habría pensado. Ella no sabe nada. Claro, claro. Anja y yo estamos peleados. Ella seguramente no te ha contado nada. Estamos en guerra. Y tú pides que le ayude a la persona que ha cometido un crimen. ¿Cómo puede decir eso? Los drogadictos casi la violan. Ella solo se defendía. No, no, no. No hay ninguna Anja en mi vida. ¿Para qué me necesitas si ella ya no está aquí? Ahora hago todos mis negocios con su marido, su ex marido. Ahora, mamacita, fuera de aquí. O empezaré a gritar tan fuerte que perderás tu leche. ¡Fuera! Estoy tan orgulloso de ti, Andrush. Lo has hecho todo bien. ¿Dejarán ir a Nea? Ya lo han hecho. Zaharov lo ha conseguido. Es un buen tipo. Respeto a hombres así. He ido al ultrasonido. Y te respeto a ti. Porque no le deseas ningún mal. Podría desearlo. Pero tengo miedo de perderte. Te he dicho que no voy a ninguna parte. Solo que renuncié a mi trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Por mi propia voluntad. No, no. No, no, no. Todos die, todos los los muros. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Señal de ti, André. André. Áña. Soy yo. Fue André. Él lo arregló con Zaharov. Ellos hablaron. ¡Basta de eso! Ahora iré por él. Masha, no. Me alegro mucho de verte. Y de la universidad de... ¿Me expulsaron? Lo sé. No llores. Soy fuerte. Ya lo superaré. ¡Basta de eso! 夕 Estaba de Personas. culture halló